Los dos acuerdos, dos o tres principales acuerdos que hemos adoptado esta mañana van dirigidas al cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Por un lado, hemos aprobado en primer lugar, a través de un decreto, la creación del registro electrónico de órganos colegiados de la comunidad autónoma. ¿En qué va a consistir este registro? Pues los ciudadanos van a poder conocer en todo momento en qué personas son las que representan la institución a la administración riojana, tanto en los órganos propios, en los que están establecidos y creados por nuestro sector público, por nuestros órganos gestores, como por aquellos en los que la administración tiene representación. En este registro se va a incorporar información sobre los órganos colegiados, sobre los miembros que la componen, sobre quién les elige, quién les designan, y a quién representan, sobre el propio funcionamiento de esos órganos colegiados y sobre la norma de creación. Es que además, aparte de esas cuestiones normativas que avalan la creación de este registro, sí que pensamos que es un instrumento y una oportunidad para dar publicidad y transparencia a ese buen gobierno, a esos principios de buen gobierno y a la actividad de participación de este Ejecutivo. Pensamos que también la apertura de datos es fundamental para tener unos ciudadanos informados y de esta manera promovemos el derecho a la información. Gracias. 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 Gracias.